¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que lo agarró a patadas, que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital? O sea, que cante muy bonito, mis respetos, qué bonito, qué padre. Pero, ¿qué esperas? Y a Gaby Boca, la dejó en Finlandia y sola, a la chava esta de la violinista. O sea, si se ha burlado, lo que pasa es que ustedes, la única que tiene la memoria, ¿qué importa? ¿Cómo ven? O sea, fuertes declaraciones de Yolanda Andrade con respecto a Cristian Castro, donde nos recuerda que la golpeó horriblemente, la agarró a patadas y ella la llevó al hospital. Cristian Castro regresó a la soltería después de haber dado por terminada su relación con la argentina Mariela Sánchez y se volvió a poner en el ojo del huracán. Al parecer, dicen que fue por celos. El cantante de 49 años, pues, quién sabe qué sucedió ahorita que estuvo aquí en el auditorio. Recordemos que trajo a Mariela para que la conociera también Verónica Castro. Pero, pues, la vimos salir corriendo a ella, llorando. No sabemos en realidad qué pasó. Algunos dicen que porque Cristian anduvo con un transexual. Eso tampoco lo sabemos. Al parecer, todo iba muy bien, pero la boda se habló y se canceló. Entonces, pues, miren, esto es lo que pasó. Yolanda Andrade otra vez se va encima. Nos recuerda lo que pasó. Qué triste que el sol le haya pasado a Verónica Castro, ¿verdad? Sí. Nos vemos en el próximo video. Comente usted qué piensa. Así como dice Yolanda Andrade, tiene una maravillosa voz. Ella dice que no le puede ir bien porque una persona que golpea a su madre jamás le podrá ir bien. Y en otra que comentó fue Yuri. Yuri dijo que lo había visto muy mal, muy serio, pero que Cristian Castro no hace ningún comentario. Recordemos que según iba a hacer un viaje a las dedas y dejó plantada a Verónica Castro. A Yuri lo único que dijo es que cuando le preguntaron por qué al parecer iba a votar la gira, dijo no puede votar la gira porque tiene contratos muy pesados firmados. Y se llevaría una gran demanda. Nos vemos en el próximo video. Bye. Yolanda Andrade